El Padrino, séptima parte Tras graduarse, Kai Adams se empleó como maestra en la escuela de su ciudad natal, New Hampshire, durante los seis meses que la siguieron a la desaparición de Michael. Telefonió cada semana a la señora Corleone, preguntándole por él. La anciana siempre le decía lo mismo, eres una buena chica, pero debes olvidarte de Mike y buscar un marido que te convenga. Las palabras de la señora Corleone no ofendían a la muchacha, quien comprendía que lo que decía era por su bien. Cierto día, terminando un primer semestre escolar, Kai decidió ir a New York para comprar algo de ropa y ver algunas de sus antiguas compañeras de estudios. También pensó que tal vez le convendría buscar un empleo allí. Hacía mucho tiempo que no visitaba la gran ciudad. Durante casi dos años había vivido como una solterona leyendo y enseñando, sin salir con muchachos ni con amigas. Incluso había dejado de telefonear a Long Beach. Sabía que tenía que cambiar de modo de vida, pues se sentía cada vez más irritable y desgraciada. Siempre había creído que Michael le escribiría o que al menos le haría saber de él, pero no había hecho y eso hacía que se sintiera profundamente humillada. No comprendía por qué Michael desconfiaba de ella. A la mañana siguiente Kai tomó el tren y a media tarde se encontraba ya en un hotel de New York. Pero todas sus amigas estaban trabajando. Tendría que llamarlas por la noche. Por otra parte, no tenía ganas de ir de compras, pues el largo viaje en tren le había fatigado. Y a media tarde se encontraba en New York. Todas sus amigas estaban trabajando. Tendría que llamarlas por la noche. Por otra parte, no tenía ganas de ir de compras, pues el largo viaje en el tren la había fatigado. Solo en la habitación del hotel pensó en las veces que ella y Michael habían hecho el amor. Y el recuerdo la llenó de tristeza. Entonces se le ocurrió telefoniar a la madre de Michael. Contestó una ruda voz masculina, cuyo acento era típicamente neoyorquino. Kai pidió por la señora Corleone y al cabo de unos minutos de silencio oyó la inconfundible voz de la madre de Michael, que preguntaba quién le hablaba. La muchacha se sintió un poco turbada al responder. Soy Kai Adams. Señora Corleone, ¿se acuerda de mí? Desde luego que me acuerdo. ¿Por qué dejaste de telefonearme? ¿Acaso te has casado? Oh, no. Es que he tenido mucho trabajo. A Kai le sorprendió que a la anciana le hubiese disgustado que dejara de llamarla. ¿Ha sabido algo de Michael? Quiso saber Kai. ¿Está bien? Tras unos segundos de silencio, la señora Corleone, con voz firme, contestó. Mike está en casa. ¿No te ha llamado? ¿No os habéis visto? Kai sintió un vacío en el estómago y con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, preguntó. ¿Cuándo ha llegado? Pero, hace seis meses, se sentía avergonzada por el hecho de que la madre de Michael supiera que éste le había tratado de modo tan descortés. Luego notó que la cólera se le apoderaba de ella. Cólera contra Michael, contra su madre, contra todos aquellos italianos, incapaces de mantener una amistad, aun cuando el amor hubiera desaparecido. ¿Es que Michael no había pensado que ella sufría por él? ¿Es que ignoraba que en la vida de una mujer no todo se rehusía a hacer el amor? ¿Es que le había tomado por una de esas chicas italianas que se suicidaban cuando el hombre que le había seducido se negaba a casarse con ellas? Muchas gracias. Y voy intentando contener la furia. Me alegro de que Michael haya regresado y de que esté bien. No volveré a telefonear, se lo prometo. La voz de la señora Corleone llegó impaciente a través del hilo, como si no hubiese oído nada de lo que Kai había dicho. Sé que quieres ver a Mike. Quiero que vengas enseguida. Le darás una agradable sorpresa. Toma un taxi y cuando llegues, di al hombre que está en la puerta que pague la carrera. Dile al conductor que le pagarás el doble de lo que marque el taxímetro. Pues de lo contrario no querrá venir a Long Beach. Pero no le pagues. De eso se ocupará el hombre que está en la puerta. No voy a ir, señora Corleone, repuso Kai secamente. Si Michael desea verme, me habría telefoneado. Es evidente que no quiere reanudar nuestras relaciones. Con aspereza la madre de Michael replicó. Eres muy simpática y tiene las piernas muy bonitas, pero la inteligencia no te sobra. No vendrás para verlo a él, sino a mí. Soy yo la que quiere hablar contigo. Ven de inmediato. Y no pagues taxi. Te estaré esperando. La señora Corleone colgó el auricular. Kai podría haber vuelto a llamar para decir que no iría. Pero sabía que tenía que ver a Michael y hablar con él. Si se hallaba en su casa, significaba que ya no correría peligro. Saltó de la cama y comenzó a arreglarse. Se maquilló y vistió con sumo cuidado, procurando que todo fuera perfecto. Pero cuando se disponía a partir, se miró en el espejo. ¿Era más atractiva que antes? ¿O menos? Sus curvas eran más pronunciadas, sus labios más llenos, sus senos más bien aumentado de tamaño. Algo, pensó. Kai. Que gustaba a los italianos, aun cuando Michael solía decirle que le gustaba a él que fuera delgada. Sin embargo, ya nada de eso importaba. Estaba claro que Michael ya no quería saber nada de ella. Su silencio lo demostraba. El taxista se negó a conducirla a Long Beach. Hasta que sonriendo, Kai le dijo que le pagaría el doble de lo que marcara el contador. El trayecto duró casi una hora. Al llegar, la muchacha comprobó que la finca había cambiado desde la última vez que estuvo allí. La rodeaba una valla y una gran puerta de hierro cerraba la entrada. Un hombre vestido con pantalones holgados, camisa de color rojo y chaqueta blanca, abrió la puerta, acercó la cabeza a la ventanilla del taxi, para leer lo que marcaba el taxímetro y dio unos billetes al conductor. Cuando vio que ese no se quejaba de la cantidad recibida, bajó del coche y se encaminó hacia la casa principal. Para la sorpresa de Kai, quien abrió la puerta fue la señora Corleone, que la abrazó cariñosamente. Luego, con expresión crítica, la miró de arriba a abajo y sentenció. —Eres una chica hermosa. Mis hijos son unos estúpidos. Seguidamente condujo a Kai a la cocina sobre la mesa vía una bandeja llena de comida y en el hornillo una cafetera. —Michael no tardará en llegar —dijo la anciana. —Se llevará una gran sorpresa. Se sentaron la una al lado de la otra y la anciana insistió en que comiera algo. Mientras procedía a interrogarla, se mostró complacida al enterarse de que era maestra. Había viajado a New York para ver a sus amigas y tenía veinticuatro años. A cada respuesta de Kai, la señora Corleone sentía como la cabeza, como si todo concordara con lo que ella había imaginado. La muchacha estaba tan nerviosa que se limitaba a contestar escuetamente las preguntas que la madre de Michael le formulaba. A través de la ventana de la cocina, Kai vio que un coche se detenía frente a la casa. De él se apearon tres hombres. Uno de ellos, de los cuales era Michael, que se puso a hablar con uno de sus acompañantes. De pronto, Kai observó que tenía al lado izquierdo de la cara, estaba desfigurado. Curiosamente, pensó que seguía siendo igual de atractivo que antes, pero no pudo contener las lágrimas. Debió sacar un pañuelo del bolsillo y sonarse la nariz, mientras se dirigía a la entrada de la casa. Luego, oyó abrirse la puerta. Momentos después, Michael apareció en la cocina. Al verla, permaneció impasible. Para a continuación esbozar una sonrisa. Kai que hubiera querido limitarse a saludarlo fríamente. Se puso de pie y se echó a sus brazos. Michael la besó en la húmeda mejilla y ambos permanecieron abrazados hasta que... Ella dejó de llorar, entonces Michael la condujo hasta donde estaba. Su automóvil despidió a los guardaespaldas y juntos salieron a dar un paseo en coche. Siento haber llorado, Michael, se dispuso Kai. De ese disculpo. Es que no sabía que la herida fuera tan grave. Michael rió y se palpó la parte izquierda del rostro. ¿Te refieres a esto? No tiene importancia. Solo me produce algunas molestias en el seno nasal. Ahora que estoy en casa seguramente me someteré a tratamiento médico. No podía escribirte, Kai, ni podía comunicarme contigo de ninguna manera. Ante todo, quiero que comprendas eso. Lo comprendo, Michael. Tengo un apartamento en la ciudad, dijo Michael. ¿Quieres que vayamos allí o prefieres comer en un restaurante? Por unos instantes, mientras el coche avanzaba por la carretera que conducía a New York, ambos permanecieron en silencio. Hasta que Michael preguntó. ¿Terminaste tus estudios? Sí. Y ahora soy maestra en la escuela de mi ciudad. ¿Encontraron el verdadero asesino del policía? Supongo que sí, puesto que estás en casa otra vez. Michael tardó unos segundos en contestar. Sí. Lo encontraron. La noticia apareció en todos los periódicos de New York. ¿No la leíste? Kai dejó escapar un suspiro de alivio al saber que Michael, según él mismo, acababa de declarar. No era un criminal. El único periódico neoyorquino que se recibe en mi ciudad es el del Times. Debí de pasar por alto la noticia. Si la hubiese leído, habría llamado a tu madre de inmediato. Es gracioso, pero por la forma en que tu madre hablaba, casi llegué a creer que eras tú el asesino. Y justo antes de que llegaras, mientras bebíamos una taza de café, me explicó que el criminal había confesado. Es que quizás mi madre también pensó, al menos al principio, que había sido yo, dijo Michael. ¿Tu propia madre? Las madres son como los policías, siempre creen lo peor. Michael aparcó el coche en el garaje de la calle Mulberry. El propietario parecía conocerlo, luego la condujo hasta una vieja casa, situada de vuelta a la esquina. Una caja, muy grande, valiosa. Habían llegado a una casa hermosa, pero bastante vieja. Era como tantas otras del humilde vecindario, pero cuando Michael abrió la puerta del apartamento, Kai se encontró con el que el interior era sumamente lujoso. Bueno, consistía en una enorme sala de estar, una espaciosa cocina y un dormitorio, en un rincón de la primera habitación había un bar, y Michael preparó bebida para ambos. Se sentaron en un sofá, el uno junto al otro, y Michael propuso. ¿Por qué no nos vamos al dormitorio? Kai después de beber, un buen sorbo, sonrió y repuso. Bueno. Para ella todo fue casi igual a como había sido antes, salvo que Michael ahora era más rudo, más directo, menos tierno, parecía permanentemente en guardia contra ella, pero Kai no quería quejarse. Los hombres eran más sensibles en situaciones como esa, pensó. Por otra parte, le sorprendió ver que después de casi dos años de ausencia, consideraba la cosa más natural del mundo el acostarse con Michael. Era como si nunca se hubieran separado. Podías haberme escrito, podías haber confiado en mí, dijo Kai, acurrucándose contra su cuerpo. Había practicado la oferta de New York. Bueno, está bien. Habría practicado la oferta de Nueva Inglaterra. ¿Cómo? Nueva Inglaterra. Los yankees somos muy reservados. Michael rió quedamente y dijo, Jamás imaginé que me esperaría después de lo que sucedió. Nunca creí que hubieras matado a aquellos dos hombres, a pesar de que tu madre, por la forma en que me hablaba, me hizo dudar. En realidad nunca lo creí. Te conozco demasiado bien. En la oscuridad de la habitación Kai oyó que Michael suspiraba. Si lo hice o no lo hice, es algo que no importa. Eso es lo que quiero. Que comprendas. Ay, Kai le asombró el tono gélido de su voz. Dímelo claramente, ¿fuiste o no fuiste tú? Inquirió. Michael se sentó en la cama y encendió un cigarrillo. Si te pidiera que te casaras conmigo, tendría que responder a esta pregunta antes de que me contestaras. Te quiero, Michael. Y eso es lo único que importa. Y si tú me quisieras, no tendría miedo de decirme la verdad. ¿No temerías que pudiera denunciarte a la policía? ¿Que eres un gángster? Me tienes sin cuidado. En cambio, lo que sí me preocupa es el hecho de que no me amas. Y lo que prueba el que ni siquiera me telefonearas a tu regreso. Un poco de ceniza del cigarrillo de Michael cayó sobre la desnuda espalda de Kai, quien, al sentir la quemadura, dijo bromeando, deja de torturarme, no hablaré. Michael Rivenbol baja. Y a Tona dijo. Cuando llegué a casa, no sentí auténtica alegría al ver a mis padres y a mi hermana Connie y a Tom. Me gustó volver a estar con ellos, por supuesto, pero nada más. Y en cambio, esta noche, al verte a ti en la cocina, he sentido una enorme alegría. ¿Eso lo que tú entiendes por amor? Más o menos, repuso Kai. ¿Volvieron a ser el amor? Esta vez Michael, más tierno. Cuando hubieron terminado, el saltó del lecho para ir al bar. A preparar una nueva bebida para ambos. Al volver al dormitorio, se sentó en el sillón frente a la cama. Hablemos en serio, Kai. ¿Ya estás casarte conmigo? Ella sonrió y le señaló la cama. Michael le devolvió la sonrisa y prosiguió. Habló en serio. No puedo contarte lo que ocurrió. Ahora trabajo para mi padre. Me estoy preparando para hacerme cargo del negocio de importación de aceite de oliva. Pero ya sabes que mi familia, mi padre, sobre todo, tiene enemigos. Aunque no es probable, pero siempre existe la posibilidad de que te conviertas en una viuda joven. Si nos casamos, no te contaré todo lo que ocurra diariamente en la oficina. Nunca te hablaré de mi negocio. Serás mi esposa si me aceptas naturalmente. Pero no serás mi socio, ¿comprendes? Por lo menos no un socio con igualdad de derechos. Eso no podría ser. Kay se sentó en la cama. Encendió la lámpara de la mesilla de noche. Se llevó un cigarro y a los labios. Se recostó en la almohada y dijo Me estás confesando que eres un gánster, ¿no es cierto? Me estás confesando que eres responsable de la muerte de algunas personas, además de otras cosas tan horribles. Y me dices que no tengo derecho a preguntarte nada, que ni siquiera debo de pensar esas cosas. Es como si las películas de terror cuando el monstruo le pide a la bella que se case con él. Michael hizo una mueca de disgusto y entonces Kay apenas añadió. Lo siento, Mike. Te prometo que al decir esto no pensaba en tu cara. Te lo juro. Lo sé. Respondió Michael riendo. Incluso he llegado a acostumbrarme si no fuera por las molestias de la nariz. Ahora soy yo la que te pide que hablemos en serio, dijo Kay. Si nos casamos, ¿qué clase de vida sería la mía? ¿Como la de tu madre? ¿Como la de las demás esposas italianas? Mi misión consistiría en tener hijos y cuidar de la casa. ¿Y si te ocurre algo? Porque supongo que siempre existiría el peligro de que te maten o te metan a la cárcel. No, no es posible que me maten. Sí puede ser que me encierren. No la seguridad de Michael hizo reír a Kay. Quien entró orgullosa y divertida, preguntó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Michael suspiró y replicó. Esto forma parte de las cosas que no puedo ni quiero decirte. Kay permaneció en silencio durante un buen rato hasta que finalmente dijo. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Si ni siquiera te has molestado en telefonearme durante estos meses. ¿Tan buena soy en la cama? Lo eres, desde luego. Pero no es por eso por lo que quiero casarme contigo. Comprende que no tendría por qué hacerlo. Mira que... No quiero que me respondas ahora. Seguiremos viéndonos. Puedes hablar del asunto con tus padres. Tengo entendido que tu padre es un hombre muy duro a su manera. Escuchará tu consejo. Todavía... Escuchá su consejo. A ver qué dice él. Todavía no me has dicho por qué quieres casarte conmigo. Insistió Kay. Michael sacó un pañuelo en blanco del cajón de la mesilla de noche, se sonó y dijo. Esta es la mejor razón para que no te cases conmigo. ¿Crees que te gustaría vivir con un hombre que continuamente tuviera que sonarse la nariz? Vamos, Michael, déjate de bromas. Te he hecho una pregunta. Con el pañuelo en la mano, dijo Michael. Muy bien. Ahí va mi respuesta. Eres la única persona por la que siento afecto, la única persona que me importa de veras. Si no te llamé fue porque estaba convencido de que ya no sentías interés por mí. Después de lo que ocurrió y ahora voy a decirte algo que... Que no quiero que repitas. Ni siquiera a tu propio padre. Si todo marcha bien dentro de cinco años, la familia Corleone será completamente respetable. La cosa no va a ser fácil. Desde luego. Pero... Se conseguía. Y es en el curso de esos cinco años que existe la posibilidad de que te conviertas en una viuda rica. ¿Me preguntas por qué deseo casarme contigo? Voy a decírtelo. Porque... Porque te amo. Y porque me gustaría formar una familia. Quiero tener hijos. Y no quiero que mis hijos reciban de mí la influencia que yo recibí de mi padre. No estoy diciendo que mi padre influyera debidamente, deliberadamente en mí. Mentiría. Si afirmara tal cosa. Ni siquiera quiso que me mezclara en los negocios de la familia. Quería que su hijo menor fuera médico, profesor o algo por el estilo. Pero las cosas convenieron muy mal dadas. Y me vi amoralmente obligado a luchar por mi familia. Que tuve que luchar porque quiero y admiro a mi padre. Nunca he conocido a ningún hombre más digno de respeto que él. Siempre ha sido un buen marido de un buen padre. Y también un buen amigo para aquellos a quienes la vida no ha tratado demasiado bien. Hay otras cosas en su personalidad. Ya lo sé. Pero como hijo, no me interesan de todos modos. No quiero hacer para mis hijos lo que mi padre ha sido para mí. Deseo que seas tú quien ejerce influencia sobre ellos. No yo. Deseo que sean totalmente americanos. Tal vez ellos o sus nietos puedan llegar a ser políticos de Estados Unidos. Incluso es posible que uno de ellos llegue a ser presidente de Estados Unidos. Michael sonrió. ¿Por qué no? En Dartmouth. El curso de historia al estudiar los antecedentes familiares de los presidentes de Estados Unidos. Vimos que los padres o los abuelos de algunos de ellos. No terminaron en la horca. Pura suerte. Ya que mis hijos fueran médicos, músicos o profesores. Nunca los querren los negocios de la familia. Antes de que terminen los estudios, yo me habré retirado. Y tú y yo nos habremos hecho socios de algún club de campo. Llevaremos la vida más típica de la familia mediana americana. ¿Qué opinas de mi proposición? Maravillosa. Pero me escama lo de mi posible viudez. ¿De veras? No es probable que ello ocurra. Solo dije que para ver cómo reaccionabas. Michael se le hace la nariz. No puedo creer que sea su nombre así. No comprendo nada, nada en absoluto. ¿Cómo pudiste llegar al asesinato? No voy a darte explicaciones. No puedo hacerlo. Pero recuerda que no tienes que mezclarte en mis negocios. Tú estarás completamente al margen. Y nuestra vida en común no será diferente de las otras muchas familias americanas. Kai sacudió la cabeza con una sorpresa de desesperanza y dijo ¿Cómo puedes casarte conmigo? ¿Cómo puedes insinuar que me amas si no confías en mí? ¿Cómo puedes desear una esposa en la que eres incapaz de depositar tu confianza? ¿Tu padre confía en tu madre? Me consta. Sí. Desde luego. Por eso nunca... Esto no significa que se lo cuente a... Que se lo cuente todo. Además tiene mil razones para confiar en ella. Y no solo por el solo hecho de que sea su esposa. Pero le dijo... Le dio cuatro hijos. Era una época en que traer hijos al mundo no era tan fácil como ahora. Fue su ángel tutelar. En los momentos difíciles. Creía en él durante 40 años. Le ha sido absolutamente leal. Cuando tú hayas hecho todo esto, es posible que te cuente algunas cosas. ¿Tendríamos que vivir en la finca? Perguntó Kai. Sí, pero en nuestra propia casa. Mis padres no se inmiscuirán en nuestra vida mientras no transcurran los cinco años de que te he hablado. Nuestro domicilio estará en la finca. Porque si vivieras en la otra parte, tu vida correría peligro, ¿verdad? Señaló Kai. Por vez primera, desde que lo conocía, vio a Michael furioso. Era una ira fría. Una ira que ni los gestos ni la voz exteriorizaban. Era una frialdad de muerte. Visible solo a través de la palidez de su cara. La muchacha pensó que si algo le hacía decidir no casarse con Michael, ese algo sería la ira fría que en ese momento dominaba al hombre a quien amaba. Lo que ocurre, dijo Michael, es que has visto muchas películas y he leído demasiados periódicos sensacionalistas. Tienes una idea muy equivocada de mi padre y de la familia Corleón. Voy a explicarte algo más. Mi padre es un hombre de negocios que trata de ganar dinero para mantener a su familia y ayudar a sus amigos necesitados. No acepta los dictados de una sociedad porque tales dictados solo hubieran condenado a una vida indigna de un hombre de su inteligencia y personalidad. Lo que quiero que comprendas es que el que se considera al mismo nivel que un presidente, un primer ministro, un juez del Tribunal Supremo o un gobernador de cualquier estado, se niega a aceptar que alguien le imponga su voluntad, no quiere acatar leyes dictadas por los otros hombres, unas leyes que lo habrían condenado a ser un fracasado. Ahora bien, su mayor deseo es entrar a formar parte de esa sociedad, pero como miembro poderoso de ella, ya que la sociedad solo protege realmente a los poderosos, entre tanto, actúa besándose en un código que él considera muy superior a las estructuras legales de la sociedad. Pero eso es ridículo, dijo Kai, con expresión de incredulidad. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? ¿Volveríamos a la época del hombre de las cavernas? Es verdad lo que acaba de decirme Mike. Mi padre piensa así y te aseguro que no es un loco ni un tonto y tampoco está observando, él no está obsesionado por matar, a pesar de lo que puedas pensar. ¿Y en cuanto a ti? Preguntó Kai. Michael se cogió de hombros y repuso. Yo creo en mi familia, creo en ti, y en los hijos que podamos tener, no confío en la protección de la sociedad. Y no tengo intención de poner mi destino en manos de unos cuantos tipos cuyo único mérito recién habérselas ingeniado para conseguir los votos de la gente. Es por ese momento, la época de mi padre ya ha pasado, y las cosas que él hizo ya no pueden hacerse, pues el riesgo es ahora mucho mayor que antaño. Nos guste o no la familia Corleone debe integrarse en la sociedad, pero cuando lo haga quiero que tengamos un gran poder, basado entre otras cosas en el dinero. Quiero asegurar el futuro de mis hijos, y cuando lo haya conseguido el destino de la familia Corleone, se unirá al destino general. Pero, tú luchaste como voluntario por Estados Unidos, e incluso llegaste a ser un héroe de guerra. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Mira, Kai, esa polémica no nos llevará a ningún sitio, tal vez no sea más que un anticuado conservador. Mis asuntos quiero resolverlos yo mismo. Los gobiernos no hacen gran cosa por la gente, bueno, pero dejemos de divagar. Todo lo que puedo decirte es que debo ayudar a mi padre, que debo estar a su lado, y que tú debes decidir si quieres o no estar junto a mí, sospechoso, que no es una buena idea, que nos casemos. Kai dio un golpecito en la cama y dijo, no sé nada del matrimonio, pero he estado dos años sin un hombre, y ahora que vuelvo a tenerlo, no lo dejaré escapar fácilmente. Ven, Mike. Una vez en la cama, con las luces apagadas, Kai murmuró, ¿Crees que no he estado con un hombre alguno desde que te marchaste? Lo creo. ¿Y tú? ¿Has estado con otra mujer? Sí, respondió Michael, y notó que Kai se ponía tensa, pero con ninguna durante los últimos seis meses. Y era cierto, Kai era la primera mujer con la que había hecho el amor desde la muerte de Apolonia. La lujosa suite daba el jardín de la parte posterior del hotel. Las palmeras y las estrellas se reflejaban en alguna de las dos enormes piscinas, a lo lejos en el horizonte se dibujaba la silueta de las montañas que rodeaban la ciudad de Las Vegas. Johnny Fontane dejó caer la pesada y costosa cortina de color gris y regresó al salón. Un grupo de cuatro personas, integrado por el jefe de la sala, un croupier, un ayudante y una camarera vestida, con su cinta indumentaria de night club, arreglaban la sala para una sesión privada. Niño Valenti estaba tendido en un sofá con un vaso de whisky en la mano, mirando a los empleados del casino colocar la mesa del Black Jack y sus correspondientes seis sillas acolchadas con voz pastosa, aunque no estaba completamente ebrio, dijo, Ven, Johnny, ven a jugar conmigo contra estos cabrones. Hoy es mi día de suerte. Johnny se sentó en el escabel frente al sofá y repuso, Ya sabes que nunca juego. ¿Cómo te sientes, niño? Como nunca. A medianoche vendrán algunas mujeres, luego cenaremos y después volveremos a jugar. Ya sabes que gané a la casa casi cincuenta mil dólares. ¿Sí? ¿Y quién se los dejarás cuando mueras? Niño apuró el contenido de su vaso. Oye, Johnny, como diablos adquiriste tu reputación, eres el aburrimiento personificado. Cualquier turista se divierte más que tú en esta ciudad. ¿Quieres que te acompañe hasta la mesa? Preguntó Johnny. Niño se puso de pie con esfuerzo y respondió, Puedo ir solo. Dejó el vaso que cayera al suelo y se dirigió a la mesa del Black Jack. El croupier estaba preparado detrás de él. El jefe de la sala observaba al ayudante. Se había sentado en una silla a cierta distancia de la mesa y la camarera esperaba sentada en la otra silla, en un lugar desde donde podía ver cada gesto de Niño Valentí. Niño golpeó el verde tapete con los nudillos y dijo, Fichas. El jefe de esa la sacó un talonario del bolsillo, rellenó un talón y se lo entregó a Niño, junto con una pluma estilográfica de pequeño tamaño. Cinco mil dólares para empezar como siempre, dijo el jefe. Niño puso su firma al pie del talón y se lo entregó al jefe que se lo guardó en el bolsillo e hizo una señal al croupier. Este, con increíble habilidad, cogió pilas de fichas negras y amarillas de cien dólares cada una. Y en menos de cinco segundos, el niño tuvo delante cinco pilas de diez fichas. Sobre el tapete verde estaban marcados seis cuadrados, cada uno de los cuales les correspondía a una de las seis personas que podían jugar. Niño colocó tres fichas en otros tantos cuadrados y ganó. Pues el croupier tenía un juego muy malo, niño recogió las fichas, las suyas y las que había ganado y dirigiéndose a Johnny Fontaine, exclamó, Así se empieza la noche. Johnny sonrió, no era normal. Que un jugador como niño tuviera a firmar un recibo por las fichas que le entregaban. A los que jugaban, fuerte les bastaba con su palabra, tal vez temían que Nino, debido a la bebida, olvidara el importe de las fichas que le habían entregado y es que no sabían que Nino se acordaba de todo. Nino siguió ganando y después de la tercera ronda hizo una seña a la camarera. La muchacha fue al bar situado a un rincón de la estancia y le trajo un vaso lleno de whisky. Nino le dio un sorbo. Se cambió el vaso de mano y con el brazo libre rodeó la cintura de la camarera. Siéntate a mi lado, muñeca. Te dejaré jugar algunos manos a ver si me da suerte. La muchacha muy hermosa pero Johnny pensó que carecía de personalidad. Miraba a Nino con una sonrisa. Se veía a la lengua que se moría de ganas de jugar. Johnny se preguntaba qué diablos había visto en su amigo en ella. Nino dejó en la camarera jugar a unas cuantas manos y luego le dio una ficha y un golpe en las nalgas para que se alejara de la mesa. Entonces Johnny le pidió que le trajera una bebida. La trajo naturalmente pero al hacerlo parecía estar interpretando la escena culminante de una película dramática. Quería impresionar al gran Johnny Fontane. Le dirigió una mirada invitadora al andar. Se movía sensualmente mientras que su boca ligeramente entreabierta era imagen misma de la pasión. Parecía un animal en celo pero Johnny sabía que se trataba de una comedia. La chica adoptaba la expresión propia de las que querían llevarlo a la cama sin saber que esa estratagema solo tenía éxito cuando Johnny estaba muy borracho lo que no era el caso en ese momento. dedicó a la camarera una de sus famosas sonrisas. Al tiempo lo que le decía gracias encanto. La muchacha lo miró separó un poco malos labios y se adoptó una expresión aún más soñadora y tensó el cuerpo hasta el punto en que sus senos parecían a punto de reventar la blusa que llevaba Johnny pensó que aquella chica estaba experimentando el colmo del placer. Y todo porque él había sonreído sabía actuar muy bien en realidad Johnny tuvo que reconocer que de todas las mujeres que había visto representar ese papel era la mejor que lo hacía. Pero tales mujeres no valían nada a la hora de la verdad. Vio que la camarera volvía a la silla y mientras bebía lentamente decidió que la comedia no le había gustado ni tampoco su interprete. Todo marchó normalmente durante la hora pero luego de pronto Nino resbaló de la silla a la que estaba sentado solo el jefe de la sala y el croupier lograron evitar gracias a una gran rapidez de reflejos que cayera al suelo seguidamente ambos lo condujeron al dormitorio de la suite. Johnny miró como los dos hombres y la camarera desnudaban a Nino y lo metían debajo de las sábanas. Luego el jefe de la sala decidió dedicó a contar las fichas de Nino y luego anotó el total en su libreta. ¿Desde cuándo le ocurre eso? preguntó Johnny. Sufrió un ataque hace varios días llamamos al médico del casino y lo arrimó. Él lo reanimó y le dio algunos consejos pero Nino nos dijo que si volvía a suceder no debíamos llamar al médico sino limitarnos a meterlo en la cama pues a la mañana siguiente se encontraría perfectamente y eso es lo que hemos hecho. Tiene mucha suerte esa noche ya estaba ganando otra vez casi tres mil dólares. Bien dijo Johnny Fontane a pesar de lo que él les ha indicado llamen al médico que vengan seguida remuevan el cielo y la tierra si es preciso. No quiero que lo encuentren al cabo de cuarto de hora Yules siga la entrada en la suite de Johnny irritado se dijo que aquel hombre nunca parecía un médico vestido a una camisa deportiva color azul y corribetes blancos y calzaba unas sandalias blancas sin calcetines su vestimenta no cansaba con el serio maletín del médico que llevaba en la mano Johnny muy serio le dijo creo que debería hacer arreglárselas para llevar su instrumental en una bolsa de golf si creo que no es mala idea estos maletines negros y tan serios asustan a los pacientes deberían cambiar al menos el color se acercó la cama mientras abría su maletín dijo a Johnny gracias por el cheque que me mandó en pago de mis honorarios fue excesivo tal vez de todos modos olvido ya no ha pasado mucho tiempo que es lo que tiene Nino Yulis lo acudió le tomó el pulso y la presión sanguínea y a continuación sacó la jeringa de su maletín y clavó la aguja en el brazo de Nino apretando después del embolo el rostro de Nino perdió su blanca palidez sus mejillas recobraron el color como si la sangre corriera ahora en mayor cantidad y más deprisa por sus venas el diagnóstico es muy simple dijo Yulis en tono áspero cuando se desvaneció la primera vez lo examiné e hizo analizar su sangre hice que lo trasladaran al hospital antes de que recobrara el conocimiento sufre de diabetes lo cual no es grave si no se cuida pero él no quiere saber nada de medicamentos ni de dietas además parece estar firmemente decidido a seguir bebiendo como un condenado tiene el hígado hecho cisco y llegará un día en que incluso su cerebro se verá afectado mi consejo es que se lo lleven de aquí Johnny suspiró aliviado afortunadamente la cosa no lo revestía gravedad todo lo que Nino debía hacer era cuidarse quiere decir que debemos llevarlo al centro de desintoxicación preguntó Johnny Yulis acercó al bar de la suite y se sirvió una copa no quiere decir que deben encerrarlo en un manicomio concretamente usted está de guasa respondió Johnny no bromeo soy psiquiatra desde luego pero la psiquiatría no me es desconocida su amigo Nino podría recuperarse suponiendo que su hígado no esté excesivamente afectado algo que de momento no puedo saber pero la verdadera enfermedad está en su cerebro en realidad no le importa morir y hasta es posible que se sienta deseo de suicidar si no conseguimos curar a su cerebro no hay esperanzas para él por eso considero necesario interminarlo internenlo allí para ser sometido al tratamiento psiquiátrico necesario llamaron a la puerta al abrirla Johnny se acercó se encontró a Lucy Mancini la muchacha le abrazó y besó al tiempo que decía Lucy Mancini me alegró muchísimo de verte lo mismo dijo Lucy Johnny Fontanes se dio cuenta de que Lucy había cambiado estaba más delgada y vecía ropa muy cara que le sentaban mejor su nuevo peinado le favorecía se veía más joven y atractiva que antes y Johnny pensó que tal vez podría hacerle compañía estaba seguro de que con Lucy lo pasaría en grande pero de pronto recordó que era la chica del doctor dígale eso sin duda explicaba el cambio que había experimentado decidió dedicarle a Lucy una sonrisa excesivamente amistosa y preguntó ¿qué te trae al departamento de Nino? y de noche precisamente me he enterado de que estaba indispuesto y había llamado a Yulis he venido por si podría ser útil supongo que no supongo que Nino se encuentra bien ¿no? digamos que se repondrá contestó Johnny Yulis Segal que estaba tendido en el sofá intervino eso ya lo veremos mi consejo es que nos sentemos y esperemos a que Nino recobre el conocimiento y luego le hablaremos de la necesidad de que se someta tratamiento psiquiátrico a ti Lucy te aprecia mucho y es por ello por lo que pienso que podrás ayudar a convencerlo y usted Johnny si realmente se considera amigo suyo intentará convencerlo también de otro modo el hígado de Nino irá a parar al laboratorio médico de alguna universidad la petulancia del doctor ofendió a Johnny quien diablo se creía que era iba a hablar pero en ese momento Nino exclamó ¿eh tú? ¿por qué no me sirves una copa? se incorporó en la cama le guiñó un ojo a Lucy y añadió hola muñeca acércate al viejo Nino Nino tendió los brazos hacia Lucy se sentó al borde de la cama y lo abrazó era extraño pero Nino tenía un aspecto casi normal vamos Johnny sírveme una copa la noche es joven donde diablos está mi mesa de blackjack no puede haber intervino Yulis su médico se lo prohíbe Nino se puso furioso ¿mi médico? que se joda luego con fingido arrepentimiento añadió no se ofenda no lo decía por usted no me acordaba de que mi médico es ahora Yulis Seagal oye Johnny sirveme una copa si no lo haces me la serviré yo mismo Johnny se dirigió hacia el bar en tono de indiferencia Yulis dijo insisto en que no debe de beber entonces Johnny supo que era lo que le irritaba a Yulis la voz del médico era siempre fría y controlada dijera lo que dijera cuando avisaba el aviso estaba solo en sus palabras en su voz que permanecía neutral fue esto lo que impulsó a Johnny a llenar de whisky el vaso de Nino antes de entregárselo su amigo dijo a Yulis esto no va a matarte ¿verdad? no eso no va a matar le repuso Yulis tranquilamente Lucy le dirigió una mirada de preocupación empezó a decir algo pero luego se cayó mientras tanto Nino se había bebido todo el contenido del vaso que Johnny le había entregado ambos amigos se miraron y sonrieron satisfechos de haberse burlado del doctor de repente la cara de Nino adquirió un tono azulado y no podía respirar le faltaba aire se retorcía como un pez fuera del agua y sus ojos permanecían a punto de salirse de las órbitas después del otro lado de la cama Yulis miraba fijamente a Johnny y a Lucy cogió a Nino por el cuello para inmovilizarlo y le dio una inyección entre el hombro y el cuello y al cabo de un instante Nino dejó de retorcerse y poco después se quedó dormido Johnny Lucy y Yulis salieron del dormitorio y se sentaron alrededor de la mesa instalada en la antesala Lucy telefonió pidiendo café y algo de comer Johnny entre tanto se acercó al bar y se preparó un combinado ¿sabía usted que el whisky le producirá esa reacción? preguntó Johnny si lo sabía respondió Yulis porque entonces no me lo advirtió se lo advertí Johnny pero no me advirtió debidamente y insistió Johnny ahí dado pero controlando la voz usted no sabe hablar y si sabe lo disimula muy bien sus palabras son molestas y chacabacanas ¿cómo? chacabacanas me dice que debemos encerrar a Nino en un manicomio le gusta molestar a la gente ¿no es cierto? Lucy permanecía en la mirada baja Yulis seguía sonriendo a Fontane nadie habría podido evitar que usted diera de beber a Nino dijo quería demostrar que no aceptaba mis avisos mis órdenes recuerda cuando me ofreció convertirme en su médico personal después de lo de su garganta sí no acepté fue porque sabía que no llegaríamos a entendernos un médico piensa que es Dios que es el sumo sacerdote de la sociedad moderna uno de sus elegidos pero usted nunca me considera de ese modo para usted yo hubiera sido siempre un Dios algo ridículo como esos doctores que tienen ustedes en Hollywood ¿de dónde lo sacan? realmente si saben algo lo disimulan muy bien ¿saben qué deberían hacer? ¿saben qué deberían saber? lo que le ocurre a Nino pero se limitan a darle drogas y calmantes sólo para que vaya tirando se arrastran a sus pies porque les paga bien porque Johnny Fontani es un hombre poderoso y célebre y claro usted les considera como verdaderas eminencias de la medicina sin saber que a ellos les importa un bledo que la gente viva o muera pues bien mi aflicción que reconozco es imperdonable consiste en evitar que la gente se muera si he permitido que le diera un vaso de whisky a Nino es porque he querido demostrarle lo que puede ocurrirle bajando la voz Yulis prosiguió su amigo casi no tiene remedio comprende bien mis palabras no ha recibido los cuidados médicos necesarios su presencia sanguínea su diabetes y sus manos sus malos hábitos pueden provocar una hemorragia cerebral en su momento menos pensado su cerebro dejará de funcionar normalmente ¿se da usted cuenta de lo que estoy diciendo? si he hablado de encerrarlo en un manicomio y es que quiero que se dé cuenta de lo grave que está su amigo pues temo que de otro modo no tome usted medida alguna pueda decírselo en pocas palabras si lo encierra quizá le salve la vida si no ya puede darlo por muerto pues Yulis queridos no seas tan brusco te lo ruego susurró Lucy Yulis se puso de pie piensa que esa es la primera vez he tenido que hablar así dijo a Johnny Fontana y comprobó satisfecho que su voz ya no sonaba fría años atrás lo hacía a diario Lucy me pide que no sea tan brusco pero no sabe lo que dice antes de cuando estaba en la costa este solía advertir a la gente no coma tanto o morirá no fuma tanto o morirá no trabaje tanto o morirá no beba tanto o morirá pero nadie hace caso de nadie y sabe usted por qué porque no se les dice morirá usted mañana pues bien le aseguro que Nino puede muy bien morir mañana se acercó al bar para servirse una copa y volviéndose a John y le preguntó ¿va usted internar a Nino? ya lo sé Julie volvió a llenar su copa es gracioso puede fumar hasta morirse puede beber hasta morirse puede trabajar o comer hasta morirse y todo esto es aceptable pero de lo único que no puede morir médicamente hablando es de hacer en exceso el amor y sin embargo a eso es a lo que la sociedad pone todos los obstáculos en caso de las mujeres la cosa cambia naturalmente a veces le decía a una mujer que no le convenía tener más hijos es peligroso podría usted morir pues bien pasado un mes la mujer acudía a mi consulta y anunciaba creo que estoy embarazada al doctor después de llamar a la puerta entraron dos camareros empujando un carrito con bocadillos y café una vez que hubieran marchado John y Julie y Lucy se sentaron en la mesa comieron y tomaron café y Johnny encendió un cigarrillo y dijo a Julie así que es usted un salvador de vidas y porque entonces se dedicó a practicar abortos quería ayudar a muchachas que estaban en apuros intervino Lucy que hubieran podido suicidarse o hacer algo peligroso para deshacerse del hijo que llevaban en sus entrañas Julie miró a Lucy con la sonrisa y dijo no es tan sencillo finalmente me convertí en cirujano tengo buenas manos muy buenas de hecho pero era demasiado compasivo demasiado humano abría el vientre de un pobre diablo y sabía que este iba a morir operaba un cáncer y sabía que el mal reaparecería en tiempo después era terrible veía a una mujer y tenía que estirpar un pecho un año después la mujer volvía y le estirpaba el otro un mes después más tarde eran los ovarios los que tenía que estirparle luego por fin la mujer moría y mientras los maridos preguntaban qué dicen los análisis doctor de algún momento en que empleé una nueva secretaria con el único objetivo de que contestara tales preguntas a los pacientes los veía únicamente cuando estaban listos para ser examinados o intervenidos pasaba el mínimo tiempo posible con la víctima porque al fin y a la postre yo era un hombre muy ocupado y luego una vez acabado mi trabajo le concedió un par de minutos al marido para que hablara conmigo es el fin le decía pero él nunca oía mi última palabra llegué a pensar que hablaba en voz demasiado baja por lo que deliberadamente decía es el fin en voz más alta de lo normal para que me entendieran un día practiqué un aborto aquello era otra cosa era sencillo de hacer y después todos me decían todos se sentían felices por fin había descubierto el trabajo que me gustaba como no creo que un feto de dos meses sea un ser humano por ese lado no había problemas ayudaba a muchachas solteras y a mujeres casadas que se encontraban en apuros tenía la conciencia tranquila y además ganaba mucho dinero cuando me descubrieron me sentí como el desertor al que hacen prisionero pero tuve suerte porque un amigo mío influyente consiguió que me dejaran en libertad desde entonces sin embargo no puedo operar en los grandes hospitales por eso estoy aquí dando buenos consejos y sabiendo que no van a hacerme caso en lo que a mí se refiere no es que no le haga caso excusó Johnny Fontani sino que me lo estoy pensando finalmente Lucy desvió la conversación preguntando ¿a qué has venido a Las Vegas Johnny? ¿a descansar o trabajar? Mike Corleone quiere verme vendrá esta noche acompañado de Tom Hagen Tom dijo que también vendrá a verte a ti ¿sabes de qué se trata? Lucy negó con un movimiento de cabeza y dijo cenaremos todos juntos mañana por la noche Freddy también creo que quizás tenga algo que ver con el hotel últimamente el casino ha estado perdiendo dinero y eso no puede ser tal vez el don haya decidido que Mike venga a echar una ojeada he sabido que por fin Mike se ha echado a arreglar la cara dijo Johnny sospechó que fue Kai quien lo convenció de que lo hiciera señaló Lucy entre risas el adiós izquierdo del rostro era verdaderamente horrible la familia Corleone quiso que Julius asistiera como consejero y observador a la operación yo le recomendé que lo hicieran explicó Johnny no sabía no lo sabía reconoció Lucy de todos modos Mike dijo que quería hacer algo por Julius es por eso por lo que mañana nos invitaría a cenar no se fía de nadie señaló Julius pensativo me dijo que estuvieran al corriente de los movimientos de cuantos se hallaban en el quirófano pero todo se desarrolló sin problemas por otra parte la operación no era difícil habría podido llevarla a cabo cualquier cirujano razonable competente se oyó ruido procedente del dormitorio y los dos hombres y Lucy miraron hacia allí Nino había vuelto a recuperar el sentido Johnny fue a sentarse en la cama y Julius y Lucy se acercaron también pero permanecieron de pie al lado del lecho Nino les dedicó una descolorida sonrisa y dijo de acuerdo me convertiré en un hombre juicioso la verdad es que me siento muy mal recuerdas Johnny lo que sucedió hace un año cuando estábamos con aquellas dos chicas en Palms Springs te juro que no me sentí no sentí celos me alegré me crees Johnny Johnny me crees no Johnny desde luego Nino te creo Lucy y Julie se miraron por lo que de él sabían Johnny Fontana y era totalmente incapaz de quitar a la chica de su amigo íntimo por lo que decía Nino que no estaba celoso si se había transcurrido ya un año por la mente ambos pasó el mismo pensamiento se emborracharía Nino porque nunca había dejado por Johnny Fontana pues Julie volvió a examinar a Nino haré que una enfermera se ocupe de cuidar de usted por la noche deberá permanecer en cama durante dos días Nino y no haga tonterías de acuerdo doctor respondió Nino en tono jocoso pero por favor que la enfermera no sea demasiado guapa Julie pidió una enfermera y enseguida él y Lucy se marcharon sentados en una silla junto a la cama Johnny esperó la llegada de la enfermera Nino que seguía muy pálido se estaba durmiendo Johnny pensó en lo que su amigo había dicho acerca de que no se había sentido celos por lo ocurrido hacia un año en Palm Springs nunca hubiese podido imaginar que Nino fuera celoso un año atrás Johnny Fontane sentado en su lujosa oficina de productora cinematográfica de su propiedad se sentía muy mal muy mal si la primera película había producido en la que él era el protagonista y no tenía importante papel estaba dando mucho dinero todo había ido a la protección todos habían realizado muy bien su trabajo la película había costado menos dinero de lo calculado todos ganarían mucho con ella y seguramente Jack Waltz estaría mordiendo los puños de rabia Johnny estaba produciendo las otras dos películas una protagonizada por él y la otra por las mujeres cuyos instintos maternales despertaba todo lo que Johnny tocaba se convertía en oro naturalmente el padrino recibía su parte a través del banco Johnny estaba satisfecho pues había hecho honor a la confianza que había dispensado su padrino pero todo eso no le hacía sentir mejor y ahora que era un próspero productor cinematográfico tenía tanto poder como en su época de cantante o tal vez más las mujeres se acercaban a él como las moscas a la miel aunque por razones más interesadas que antes tenía su propia avioneta vivía en medio de lujo y como hombre de negocios que era se beneficiaba de una serie de extensiones fiscales de las que los artistas no gozaban así pues que le ocurría y lo sabía muy bien y le dolían los senos nasales y la frente y sentía la garganta inflamada pensaba que si cantaba las molestias de la garganta se aliviarían pero no se decidía hacerlo había consultado a june y se al respeto y si le había contestado que podía hacerlo cuando quisiera al fin se decidió pero su voz sonaba tan ronca que se dio cuenta de la inutilidad de seguir probando además al día siguiente le dolía mucho más la garganta aunque de forma distinta de como lo hacía antes de que extirparan los nódulos el dolor ahora era peor temía no poder volver a cantar en su vida y si no podía cantar que le importaba todo lo demás cantar era la única cosa que sabía hacer realmente bien se consideraba un gran cantante el mejor su profesión no tenía secretos para él nadie debía decirle que estaba bien ni lo que estaba mal era un maestro y de pronto corría el peligro de perder definitivamente la voz era viernes y yo le decidió pasar el fin de semana con virginia y las niñas la llamó por teléfono siempre lo hacía para anunciarle su llegada en realidad para darle la oportunidad de decir que no pero desde que se había divorciado virginia nunca le había dicho que no podía negarse a que sus hijas vieran a su padre era la verdadera mujer ella era una verdadera mujer pensó johnny había sido feliz con virginia y aunque era consciente de que ninguna otra mujer le importaba tanto sabía que nunca podía volver a hacer el amor el uno con el otro quizá cuando tuvieran 65 años cuando uno se jubilaría se retirarían juntos se retirarán del todo pero la realidad se encargó de hacer pedazos de esos pensamientos a su llegada encontró a virginia de bastante mal humor y además las dos niñas no parecieron alegrarse mucho de verlo su madre les había prometido que las dejara pasar al fin de semana en el rancho de sus padres de unas amiguitas suyas donde pensaban montar a caballo y la llegada de él les estropeaba el plan johnny le dijo a virginia que las dejaría ir al rancho y cuando se marcharon las besó cariñosamente nada tenían que reprochar a sus hijas era muy lógico que preferían montar a caballo a hacer compañía a un padre aburrido y mal humorado pensó y dirigiéndose a virginia dijo yo también me marcharé pero primero tomaré un whisky de acuerdo repuso ella era evidente que virginia tenía uno de sus días malos afortunadamente poco frecuentes y es que la vida que llevaba no era nada fácil ni agradable su mal humor era justificable mientras observaba a johnny servirse un whisky doble le preguntó qué necesidad tiene de beber todos sus asuntos marcharían viento en popa nunca hubiera imaginado que tuvieras madera de hombre de negocios no creas que es muy difícil repuso él con una sonrisa de pronto comprendió el porqué del mal humor de virginia entendía entre las mujeres y sabía que ella consideraba que vivía demasiado bien a las mujeres les disgustaba ver a sus novios maridos o amantes tuvieran demasiado éxito les irritaba que fuesen capaces de vivir sin ellas más para animar a su ex esposa que en tono de queja johnny dijo y qué importa el éxito si no puedo cantar vamos johnny ya no eres un niño replicó virginia irritada tienes más de 35 años porque te preocupa el no poder cantar cancioncillas tontas y empalagosas ganas mucho más dinero como productor soy cantante me gusta cantar le explicó johnny que tiene que ver los años con esto nunca me ha gustado como cantas dijo virginia con impaciencia ahora que ha demostrado que sabes hacer películas me alegro de que no pueda volver a cantar con una violencia impropia de él johnny gritó lo que estás diciendo es una tontería estaba asorado cómo podía virginia sentir tanta antipatía tanto odio hacia él ella que no estaba acostumbrada a que johnny se mostrara enfadado había quedado boquiabierta segundos después sin embargo consiguió reaccionar y orgulló y que crees que puede gustarte mucho al ver que millares de mujeres se enamoran de ti con solo oírte cantar te gustaría que me pasearas desnuda por la calle para que los hombres fueran detrás de mí pues algo así es lo que tú hacías cuando cantabas por eso yo deseaba que perdieras la voz que no pudieras volver a cantar nunca más por eso era antes de que nos divorciáramos johnny terminó su bebida y más gullo no comprendes nada absolutamente nada a continuación se fue a la cocina y marcó el número de nino se supieron rápidamente de acuerdo para ir a pasar el fin de semana a palm springs y le dio el número de una muchacha hermosa que le gustaba mucho dile que traiga una amiga para ti indicó johnny estaré contigo dentro de una hora virginia no desprendió no despidió fríamente ella lo despidió fríamente a él no le importó mucho pues aquella era una de las raras veces que se había enojado con ella pasaría un fin de semana agradable y a que arriciaría su cuerpo con todo el veneno que llevaba dentro pensó johnny fontaine tenía en casa en el brown springs johnny fontaine tenía una casa en el palm springs cuando llegó ya se encontraban allí nino y las dos muchachas que eran muy jóvenes y por lo tanto alegres y poco ambiciosas algunos conocidos habían acudido a la piscina de la finca a bañarse con ellos antes de cenar poco después nino acompañado de su chica subía a la habitación para vestirse y divertirse un poco johnny no se encontraba en forma por lo que envió a su chica una rubia baja y regordeta llamada tina a ducharse sola nunca había podido hacer el amor con otra mujer después de discutir con virginia se dirigió al salón tres de cuyas paredes eran de vidrio y se sentó al piano muchos años antes cuando iba con la orquesta a veces cantaba acompañándose al piano pero aquello había quedado muy atrás se puso a cantar en voz baja para no forzar las cuerdas vocales y antes de que se diera cuenta tina estaba allí preparándole un combinado luego la muchacha se sentó a su lado y ambos cantaron a dúo hasta que johnny decidió ir a ducharse en el cuarto de baño siguió cantando siempre en voz muy baja y lo mismo hizo mientras se vestía cuando regresó al salón tina seguía a solas pensó que nino solo podía estar haciendo dos cosas emborrachándose o haciendo el amor con su chica cuando tina salió al ver la piscina él volvió a sentarse al piano y comenzó a entonar una de sus viejas canciones la garganta le dolía en absoluto cantaba en voz baja pero en tono adecuado dirigió la vista hacia la piscina tina permaneció junto a esta y como la puerta estaba cerrada no podía oírlo ignoraba el porqué pero johnny no quería que nadie lo oyera empezó a cantar su canción favorita en voz alta como si tuviera delante el público esperando de un momento a otro comenzarán a dolerle la garganta pero esperó en vano johnny notó que su voz había cambiado pero consideró que seguía siendo buena era más profunda más varonil terminada la canción permaneció sentado en el piano pensando en su voz no está mal viejo amigo no está mal dijo nino detrás de él johnny se volvió nino estaba de pie en el vano de la puerta solo su chica debía encontrarse en otra parte y johnny se alegro de ello no le importaba que su amigo le oyera cantar oye nino tenemos que deshacernos de la chica diles que se marche díselo tú son buenas y no quiero herir sus sentimientos además a la mía la he trabajado ya dos veces crees que puedo despedirla sin darle siquiera de cenar bueno pues que se quedaran pensó johnny y que lo oyese cantar aunque lo hiciera mal telefoneó al director de orquesta amigo suyo que vivía en palm springs y le pidió que enviara una mandolina para nino pero hombre johnny dijo el director si aquí en california nadie toca la mandolina es igual tú encuentra una y mándamela en la casa había un equipo de grabación y johnny instruyó a las chicas para que se encargaran de regular los mandos de tono y volumen una vez terminada la cena johnny se puso a trabajar de inmediato con nino acompañándolo a la mandolina cantó todas sus viejas canciones lo hizo cantar cantó a pleno pulmón notó que su garganta no se resentía se sentía capaz de cantar horas y horas sin parar durante los veces en que no había podido cantar johnny había pensado a menudo en cómo entonaría sus canciones si tuviera la suerte de recuperar la voz ahora llevaba a la práctica todo lo imaginado tenía que lo que en su imaginación le había parecido fácil no lo fuera tanto en realidad las variaciones que afectuaba cantando con la imaginación y que también sonaba en su cerebro tal vez no sonaran tan bien al oído pero ahora que no se escuchaba sino que se concentraba solo en el canto creía estar haciéndolo bien tal y como había pensado aunque no tan bien como deseaba naturalmente pues le faltaba práctica finalmente dejó de cantar Tina se acercó a él le dio un largo beso ahora sé por qué mi madre va a ver todas tus películas dijo en otro momento johnny se hubiera sentido molesto por las palabras de la muchacha pero ahora no ahora se las agradecía sinceramente johnny y nino se echaron a reír pusieron el equipo de grabación y johnny pudo por fin escuchar si así mismo su voz había cambiado mucho pero seguía siendo la voz de johnny fontane pero mucho más rica y profunda y tal como había advertido antes y más varonil y sincera con más carácter en cuanto al aspecto técnico su canto era muy superior al de antes y si ahora cantaba así como sería después de unas semanas o meses de práctica guiñó un ojo y a nino y dijo canta tan bien como creo nino pensativo miró fijamente la alegre cara de johnny has cantado condenadamente bien ahora falta saber cómo cantarás mañana a johnny no le sentó nada bien la observación de nino y medio en serio medio en broma replicó eres un cabrón nino sabes perfectamente que no cantabas tan bien como yo y no te preocupes por cómo cantaré mañana me siento en plena forma por aquella noche volvió a cantar el nino y las dos chicas se fueron a una fiesta y luego al regresar Tina se acostó con él pero johnny no se portó tan bien como esperaba la muchacha que quedó algo decepcionada que diablos pensó johnny no se podía hacer todo en un día por la mañana johnny despertó presa de un vago temor de que sólo hubiese soñado que recuperaba la voz luego cuando estuvo seguro de que no se había tratado de un sueño el temor se convirtió en pánico tenía miedo que ya no fuera lo mismo el día anterior que su voz volviera a ser tan ronca como durante los últimos meses se acercó a la ventana respirar un poco de aire fresco y luego todavía en pijama fue al salón y empezó a tocar una vieja canción al piano y momentos después se puso a cantar en voz baja de qué manera te olvido se dio cuenta que no le dolió la garganta y de que su voz no había enronquecido estaba suave por lo que decidió cantar en lo más alto perfecto igual que ayer pensó la pesadilla había concluido que se fuera a la mierda la producción de películas que se fueran a la mierda Tina y su decepción tampoco le importaba que Virginia lo odiara de nuevo lo único que lamentaba era no haber recuperado la voz mientras cantaba para sus hijas habría sido sublime la enfermera del hotel había entrado en la habitación llevando un montón de medicamentos Johnny se puso de pie y miró a Nino que estaba durmiendo quizás muñendose sabía positivamente que Nino su amigo no sentía celo de hecho de que hubiera recobrado la voz comprendido de que Nino estaba celoso únicamente por él Johnny se mostraba extraordinariamente feliz por haber recuperado su voz de antaño lo que a Nino le disgustaba era que Johnny se preocupase tanto por el canto pues era evidente que ninguna cosa le importaba lo suficiente para hacerle sentir deseos de seguir viviendo Michael Corrión llegó a la última hora de la tarde tal como había ordenado nadie había ido a esperarle al aeropuerto solo lo acompañaban los hombres Tom Hagen y de nuevo guardaespada llamado Albert Nari a Michael y sus acompañantes le sirvieron la habitación más lujosa del hotel cuando llegaron las personas que aquel necesitaba ya estaban aguardando se saludaron con un fuerte abrazo Freddy era mucho más corpulento que Michael y tenía un aspecto de hombre más benevolente y apacible que su hermano además era mucho más elegante que este llevaba un traje gris de excelente factura y el cabello cortado a la navaja su rostro parecía impasiblemente afectado y sus manos perfectamente cuidadas muy bien habría podido confundirse con cualquier galán de la pantalla era un hombre completamente distinto al de antes se acomodó en su silla y cariñosamente se dijo a Michael tienes mucho mejor aspecto que ahora que te has hecho arreglar la cara pues posa logro conversarte ¿eh? ¿cómo está Kai? ¿cuándo vendrá a visitarnos? tú también tienes buen aspecto dijo Michael con una sonrisa Kai hubiera querido venir pero vuelve a estar embarazada y además tiene que cuidar del niño por otra parte he venido de viajar de negocios Freddy y debo regresar a New York mañana por la noche o pasado mañana a más tardar primero has de comer algo propuso Freddy en el hotel tenemos un cocinero de primera comerás mejor que en cualquier otro sitio ve a ducharte y a cambiarte de ropa de lo más me encargo yo en cuanto lo dispongas la gente que quieras ver estará aquí basará con que hagas unas llamadas dejemos a Moe Grenny para el final indicó Michael animadamente ahora di a Johnny Fontane y a Nino que suban a comer con nosotros que vengan también Lucy y su amigo el médico podremos hablar mientras comemos se volvió hacia Hagen y preguntó quieres añadir a alguien Tom Hagen respondió que no Freddy se había mostrado mucho más afectuoso con Michael que con Tom pero este conocía perfectamente el motivo Freddy sabía que estaba en la lista negra de su padre y se sentía disgustado con él con el consigliere por no haber entregado las cosas Hagen lo había hecho pero desconocía el motivo por el cual Freddy había caído en desgracia el don nunca exponía hechos concretos se limitaba a expresar su desgrado cuando se sentaron en la mesa dispuesta en la habitación ya era más de medianoche Lucy besó a Michael y no hizo comentar alguno acerca de la operación realizada en el rostro de este en cambio Julie Seagal le examinó la mandíbula y comentó muy buen trabajo ha quedado perfecta y cómo está su nariz muy bien respondió Michael gracias por su colaboración durante la cena Michael fue el centro de atención todos observaron el enorme parecido que guardaba con su padre tanto en forma de hablar como en las maneras en cierto modo inspiraba el mismo respeto el mismo temor a pesar de que se conducía de modo perfectamente natural esforzándose para que todos se sintieran a sus anchas Hagen como de costumbre se mantenía en un discreto segundo plano en cuanto a Albert Neri a quien no conocían parecía la discreción personificada habían dicho que no tenían hambre y permanecían sentados en un sillón cerca de la puerta leyendo un periódico una vez que hubo terminado la cena los camareros fueron despedidos he sabido que tu voz vuelve a ser tan buena como antes le dijo Michael a Johnny Fontane te felicito gracias repuso Johnny que no podía evitar preguntarse por qué motivo Michael quería verlo acaso iba a pedirle un favor Michael se dirigió a todos en general la familia Corleone tiene intención de trasladarse a Las Vegas veremos venderemos el negocio de importación de aceite de oliva y venderemos volveremos a vendremos a vivir aquí el don Hagen y yo hemos discutido largamente el asunto y estamos de acuerdo en que en el futuro de la familia está en Las Vegas eso no significa que nos trasladaremos ahora o en el año próximo es posible que pasen dos o tres hasta cuatro años pero ese es el plan algunos amigos nuestros poseen un importante paquete de acciones de este hotel casino y Moe Gris venderá su parte así pues esto pasará a ser propiedad total de la familia y constituirá una especie de piedra angular Freddy no puede disimular su ansiedad ¿es aseguro Mike de que Moe Gris no querrá vender? preguntó nunca me ha hecho ningún comentario en ese sentido y además me consta que el negocio le asusta y no creo que le quiera ceder su parte sinceramente le haré una oferta que no podrá rechazar contestó Michael su voz al pronunciar esas palabras carecía de inflexión pero sus oyentes quedaron impresionados quizás porque era la frase favorita del padrino se volvió a Sayoni añadió en los planes del don tú Johnny eres una pieza muy importante nos han explicado las diversiones muy son un factor primordial en la atracción de jugadores confiamos en que firmes el contrato para actuar aquí cinco semanas al año no seguidas desde luego y esperaremos que tus amigos del mundillo cinematográfico hagan lo mismo teniendo en cuenta los muchos favores que les has hecho no creo que vayan a negarse seguro que no dijo Johnny sabes que por el padrino haré lo que sea Mike en sus palabras sin embargo flotaba la sombra de la duda ni tú ni tus amigos vais a perder dinero con el trato dijo Michael con una sonrisa tendrás una participación en el negocio tendrás una participación en el negocio y si consideras que alguno de tus amigos es lo suficientemente importante también a él se le dará si no me crees Johnny me permito aclararte que no hago más que repetir las palabras del don casi sin darle tiempo a terminar de hablar Johnny Fontana respondió te creo Mike pero se están acostumbrando se construyeron otros 10 hoteles y casinos en Las Vegas cuando os decidáis a venir el mercado quizás esté saturado hay mucha competencia pero no es nada comparado con la que existirá la familia Corleone intervino Tom Hagen tiene amigos que se ocupan de la financiación de tres de esos hoteles Johnny comprende de inmediato que Tom quería decir que los Corleone eran los propietarios de las tres hoteles con sus respectivos casinos y que serían muchos los puntos a distribuir empezaré a trabajar en el asunto apuntó Johnny Michael se volvió hacia Luca Brassi y Julie Seagal estoy en deuda con usted dijo dirigiéndose al último me han contado que quiere dedicarse de nuevo a la cirugía pero que en los hospitales se niegan a admitirlo a causa del viejo asunto de los abortos es cierto que quieren volver a abrir a la gente en canal Julie sonrió y contestó me parece que sí pero usted no se imagina lo que es la comunidad médica todo el poder que usted o su familia puedan tener no significa nada para ellos me temo que le será posible más bien imposible ayudarme Michael la sintió distraído y repuso seguramente está usted en lo cierto pero algunos amigos míos todos gente bien conocida van a construir un gran hospital en Las Vegas teniendo en cuenta que el elevado índice de crecimiento de la ciudad se trata de algo absolutamente necesario pienso que es posible que le dejen utilizar los quirófanos si se les sabe convencer dígame a cuántos cirujanos tan buenos como usted podrían convencer de que vengan a vivir en este desierto y aunque sea solo la mitad de los buenos cuántos encontrarían en realidad haremos un favor al hospital así pues le aconsejo que no se aleje mucho de aquí es cierto que usted y Lucy van a casarse sí esa es nuestra intención pero no antes de que tenga resuelto mi futuro si no construyes ese hospital Mike me quedaré soltera comentó Lucy en tono irónica todos se echaron a reír todos menos Julie quien dijo a Michael si me consigue el empleo quiero que sean mis condiciones fríamente Michael respondió sin condiciones estoy en deuda con ustedes Julie y quiero saldarlas solo se trata de eso no te enfades Mike dijo Lucy amablemente no soy enfadado replicó Michael y dirigiéndose a Julie se prosiguió lo que acaba de decir es una estúpida de la familia Corleone recuérdelo ha hecho algunas cosas por usted que cree que yo ahora cometería la torpeza de pedirle que hiciera algo que le disgustase y si lo hiciese que pasaría es que hubo alguien aparte de nosotros que moviera un solo dedo para ayudarle cuando usted estaba en dificultades cuando supe que quería volver a ser un verdadero cirujano pasé muchas horas intentando hallar la forma de ayudarle la ha encontrado yo no le pido nada absolutamente nada no obstante creo que se dignará considerablemente a considerarme como amigo suyo y supongo que siempre estará dispuesto a hacer por mí lo que le haría por un buen amigo esa es mi única condición pero puedo rechazarla si la considera inaceptable Tom Hagen bajó la cabeza y sonrió ni el mismo don lo hubiera hecho lo hubiera hecho mejor pensó lo siento Mike respondió Julis rojo como la garana temo que no he sabido explicarme estoy muy agradecido por todo olvide lo de antes Michael asintió con la cabeza y dijo de acuerdo mientras aguardamos la construcción e inauguración del hospital usted será director médico de los cuatro hoteles ocúpese de reclutar a equipo de ayudante naturalmente tendrá un aumento de salario pero esta cuestión será mejor que la trata después con Tom en cuanto a ti Lucy agregó volviéndose hacia esta quiero que te ocupes de algo realmente importante por ejemplo creo que podrías encargarte de coordinar económicamente todas las tiendas que se abrirán en los hoteles o encárgate de contratar a las chicas que necesitamos para trabajar en los casinos en fin no sé algo por el estilo de ese modo si Julis no se casa contigo tendrás el consuelo de ser una solterona rica Freddy había estado dando furiosas chupadas a su cigarro lo que quiere que hagas te lo dirá él mismo naturalmente pero estoy seguro de que será algo importante todo el mundo nos habla del gran trabajo que has estado realizando aquí si es así ¿por qué está enfadado conmigo? preguntó Freddy solo porque el casino estaba perdiendo dinero del casino se ocupa Moe Greene Moe Greene no yo ¿qué es lo que nuestro padre quiere de mí? Moe Moe Greene ¿qué es lo que nuestro padre quiere de mí? deja de preocuparte por ello Freddy repuso Michael se volvió hacia Johnny Fontani y le preguntó ¿dónde está Nino? tengo ganas de verlo Nino está muy enfermo explicó Johnny una enfermera le cuida las 24 horas del día pero el doctor le dice que debe ser internado en un manicomio pues está tratando de matarse con expresión pensativa Michael que estaba sorprendido dijo Nino fue siempre un muchacho excelente que yo sepa nunca hizo nada que pueda molestar a los demás en realidad nada le importaba gran cosa excepto la bebida sí señaló Johnny por el dinero no debería preocuparse pues siempre podría trabajar como actor o cantante por cada película le pago 50 mil dólares pero gasta a manos llenas la fama le importa a un pleno somos amigos desde hace muchos años y nunca he sabido que cometiera una mala acción y el muy imbécil no para de beber Julius está a punto de decir algo pero llamaron a la puerta le llamó la atención el hecho de que el hombre que estaba sentado en el sillón junto a la entrada siguiera leyendo tranquilamente el periódico quien acudió a abrir fue Hagen y casi le arrolló el impetuoso Moigrini que entró seguido de dos de sus guardaespaldas Moigrini era un sujeto elegante que había empezado su carrera como asesino a sueldo de Brooklyn un día vio posibilidades en el juego que se fue al oeste decidió hacer fortuna fue el primero en intuir el porvenir de Las Vegas y construyó uno de los primeros hoteles casinos de la ciudad sus instintos asesinos afloraban de vez en cuando sobre todo cuando se enfadaba y que el hotel todos le temían un día un día vio posibilidades en el juego y se fue al oeste decidió hacer fortuna y fue el primero en instruir el porvenir de Las Vegas y construyó uno de los primeros hoteles casinos de la ciudad sus instintos asesinos afloraban de vez en cuando sobre todo cuando se enfadaba y en el hotel todos le temían incluso Freddy Lucy Yulis 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 y Seagal que procuraban no cruzarse en su camino le temían Freddy Lucy y Yulis Seagal que procuraban no cruzarse en su camino dirigiéndose a Michael Corleone con el señor fruncido dijo Estás esperando para hablar contigo Mike Mañana tendré mucho trabajo de modo que he pensado que podríamos hablar esta noche Michael Corleone lo miró con expresión amistosa y respondió Desde luego Seguidamente dirigiéndose a Hagen añadió Sirve una copa a Moe Tom Yulis se dio cuenta de que el hombre llamado Albert Nery estaba observando atentamente a Greene a Greene